Muy buenas a todos, sean bienvenidos al análisis del mejor episodio hasta ahora de Bleach. El episodio 19 dejó la vara muy alta y nos preparó para lo que sería este que vimos hoy. Vamos a analizar las diferencias que tuvo y que agregaron. Recuerda pasarte por la página aliada del canal llamada Burr de Bleach, que siempre suben información y cosas bastante interesantes. Ahora sí, pónganse cómodos porque esto pinta para bastante. Sin nada más que decir, ¡empecemos! El capítulo comienza adaptando el inicio del volumen 64, donde Yachiru e Izane se encuentran finalmente con Ganael Lee, un steam writer que tenía el poder de borrar su existencia de la mente de los demás. Yachiru lo ataca repetidas veces, pero este continúa usando su poder para desaparecer y cortar el cuerpo de la teniente. La pelea continúa con Yachiru golpeando por instinto al Quincy, mientras él desaparece. Ella busca a su sanpacto y cuando siente que está a punto de apuñalarla, ella le corta el rostro a pesar de que éste esquivó su ataque. Ahí revela la forma del shikai de su sanpacto, Sanpokenju. Izane queda muy sorprendida de ver esta forma mientras Ganael Lee se recupera. Algo lo perfora. Se trataba de un steam writer que estaba dentro de la barrera junto a los capitanes heridos. Bien, hasta aquí el capítulo comenzó adaptando el inicio del volumen 64, y lo hizo tal cual está en el manga, sin diferencias. Es una adaptación fiel en todo sentido. Las diferencias son que el manga tiene planos más pequeños. Los poderes de Ganael Lee, la liberación del shikai de Yachiru, y Sanne hablando de esto, todo está igual. El Quincy se refiere a este ser como Gremi. Mientras él le suplica que lo deje pelear, Gremi le dice que ya no puede imaginárselo, despedazando su cuerpo ante la mirada impotente de Sanne. Ella le grita que se aleje de los capitanes, y el Quincy le dice que de todas formas ya los mató. Cuando sale de la barrera, Yachiru intenta cortarlo pero este la esquiva y rompe su brazo como si nada. Ella intenta lanzarse nuevamente y se da cuenta de que su otro brazo también se rompió. Gremi se imaginó que eran tan frágiles como galletas. La teniente comienza a desesperarse y ahí, Kenpachi Saraki llega al escenario. Y Sanne le pregunta por Unohana sabiendo la respuesta. El capitán le dice que murió y que él fue quien la mató, heredando su título. Gremi reconoce al poderoso Kenpachi y entonces emerge una estructura desde el suelo. En la obra original todo es exactamente igual. Los mismos planos y escenas, hasta los diálogos que tiene Saraki con Y Sanne, y Gremi levantando la estructura para pelear. Ella rescatando a los capitanes, pero su diálogo no está, y los planos en el anime son nuevos en su mayoría. La estructura se levanta y ambos contrincantes están listos. Gremi se presenta como el auténtico Steam Writer B y el más fuerte. Y Saraki intenta cortarlo, pero su espada se detiene. El Quincy le dice que se imaginó que su piel era más fuerte que el acero. Al terminar de decirlo, el capitán lo corta. Kenpachi se para enfrente suyo mientras Gremi yace en el suelo sin entenderlo. Saraki le dice que si es así lo cortará como si fuera más fuerte que el acero, presentándose como Kenpachi Saraki. Comenzando el episodio con el título de presentación. Bien, aquí hay varios planos que son nuevos y no están en el manga y están increíbles, como él que se para enfrente suyo. Fuera de eso, en el manga todo es igual. Hasta ahora adaptan este primer encuentro de manera exacta. Pero después de eso, en el manga, los Shinigamis sienten su presión espiritual y comienzan a alentarlo. Después de volver con Gremi, hay un pequeño diálogo entre dos Shinigamis que omitieron en el anime, donde dicen que no sintieron la presión espiritual de Saraki antes de que apareciera la estructura. Gremi se levanta y hace aparecer lava de la nada, lanzando un ataque al capitán. Saraki la divide en dos y ve que Yachiru está en su espalda sin moverse. Este le grita que salga de ahí, pero Gremi le cuenta lo que le hizo a sus huesos. Saraki entonces salta, pero antes de que pueda tocarlo, se da cuenta de que está encerrado en un enorme cubo de agua. El Quincy abre una grieta en el suelo y le muestra que la teniente Yachiru estaba cayendo al vacío. Kenpachi entonces va al rescate. Mientras la grieta lo aplasta, Gremi cree que ganó. Pero de repente, el suelo se rompe y sale el capitán con Yachiru en brazos. Cuando está a punto de darle con su espada, Gremi se cubre. Es ahí cuando Saraki se da cuenta de que el Quincy puede imaginar pocas cosas al mismo tiempo. Es decir que no puede estar atento a todos los efectos de la misma. Por ello, los huesos de Yachiru estaban normales de nuevo. El capitán destruye la columna y la mitad del escenario se rompe. La aparición de la lava y el cubo de agua es igual en el manga. Solo hay una diferencia y es cuando Gremi abre la grieta. No vemos que Yachiru caiga al vacío ni tampoco vemos que Kenpachi se lance a rescatarla. Solo vemos que Gremi los encierra dentro. Después, cuando el capitán regresa, es igual en el manga. Hasta ahora no hay escenas nuevas que no estén en la obra original. Son planos más extensos y algunos nuevos. Sin embargo, el momento que viene después sí tuvo un cambio grande. Vemos a Skignac Levar hablando sobre la pelea que está presenciando. Aquí, él está hablando solo, mientras que observa todo de lejos. Sin embargo, en la obra original, él sí está hablando con alguien. Y es el Quincy Pepe. Todo el diálogo entre ellos es omitido. Al menos las partes menos relevantes donde dicen que no están a salvo incluso a esa distancia. Pero lo que dice a Skignac Levar sobre la imaginación al final es lo mismo. Ahora volvemos con Kenpachi diciéndole a su teniente que vaya con Isane para que cure su brazo. Esta se va dejando el escenario. Kenpachi comienza a gritarle al Quincy que si él se declaró el más fuerte debería querer acabar con alguien igual de fuerte. La pelea comienza. Saraki se lanza contra el Quincy mientras él lo ataca con estructuras que salen del suelo. Kenpachi se abre paso entre los escombros y Gremi se da cuenta de que tiene muchas ganas de vencerlo. Es ahí cuando de la nada salen diferentes armas de fuego. El capitán se cubre con el suelo y Gremi lo ataca con misiles que explotan al impactar con Kenpachi. El Steam Writer lanza otro misil mientras éste se parte en dos y revienta. Del humo sale Saraki. El rostro del Quincy refleja la emoción que tiene por aquel combate. Kenpachi se jacta de ello y la pelea continúa. En el manga toda esta secuencia es igual. Yachiru saliendo de la escena. Kenpachi provocando a Gremi y el Quincy atacándolo con escombros. Aunque en la obra original se revela que los escombros vienen desde fuera de la estructura. Es un plano pequeño que es omitido. La invocación de armas de fuego es la misma. Pero hay otra diferencia. Aquí no vemos al capitán cubrirse con algo. Solo vemos que las balas impactan contra algo al igual que los misiles. Mientras que en el anime sí muestran que Saraki se cubre con un pedazo de suelo. Gremi se cubre con una cúpula y cuando el capitán intenta romper éste saca filosas cuchillas que son destruidas por Kenpachi. Cortando el cuerpo del Quincy. Pero todo era una trampa. En su cabeza aparece una mano gigante que lo aplasta. Sin embargo el capitán destruye esta mano y corta rápidamente el cuerpo del Quincy. La velocidad fue tal que el Steam Writer no pudo reaccionar. Es así como recibe el siguiente corte y no puede detener su espada. El capitán se detiene y le dice... Si acaso se imaginó perdiendo. El Quincy se recupera de las heridas y le agradece por eso. En la obra original todo ocurre igual. En el mismo orden. Solo que la animación los amplía más. Y obvio tenemos varios planos nuevos que no están en el manga. Sin embargo, cuando Kenpachi sale de la mano y corta dos veces al Quincy. En la obra original se muestra que el capitán lo corta más de dos veces. Razón por la cual Gremi se desespera tanto. Y cuando se detiene, el diálogo es el mismo. Gremi crea una copia de sí mismo y el capitán intenta cortarlo pero no puede. Es ahí cuando el Quincy le dice que preparó su técnica más poderosa. El cielo se ilumina y de las nubes sale un enorme meteorito que deja atónito al capitán. Sin embargo, él se emociona porque él jamás cortó un meteorito. Hablando con su zanpacto llamándola No Sarashi. Todo mientras la banda sonora aumenta mucho más con una guitarra eléctrica. Demostrando que su conexión con su zanpacto era más fuerte. Aquí el meteorito comienza a perforar la cúpula del Seireitei. Los Shinigamis entran en pánico al ver el tamaño de ese meteorito. En el manga todo esto es igual. Pero la diferencia es que aquí no solo los Shinigamis entran en pánico. También Buzz B, Pepe, Asking Naglevar, varios soldados del rey, Yugram y el propio Yuhabaha. Todo esto es cortado en el anime. Simplemente muestran a los Shinigamis gritando. Gremi le dice que por más que él muera, el meteorito seguirá cayendo y matará a todos. Es ahí cuando la sonrisa de Saraki lo delata. Él sale corriendo y salta en dirección al meteorito gritando la liberación de su shikai. Mientras Yachiru observa todo desde abajo. Recordando los primeros segundos donde Kenny la encontró. En el manga esto sucede igual. Lo único diferente son los planos de él corriendo y arrastrando su zanpacto. Y luego de esto viene una escena original del anime que está increíble. Y es Saraki cortando lentamente todo el meteorito mientras su rostro se ilumina a tal punto de que la animación lo lleva hasta su niñez. Cuando encontró aquella espada. Después vemos como el corte divide en dos al meteorito destruyéndolo. Gremi alza la vista y ve una zanpacto gigantesca encima del capitán. Era Nosarashi. Con ese plano bestial de la misma. En el manga esta destrucción es más breve. Mucho más breve. No tenemos todo este tiempo que le dedican a la destrucción del meteorito. Solo vemos como explota de un golpe. Sin embargo en la animación vemos claramente como se destruye por el golpe de Nosarashi. El Quincy le grita que era un monstruo. Creando varias copias de sí mismo para su siguiente ataque. Abriendo una puerta al mismo espacio. Encerrando al capitán ahí dentro. Mientras este le explica lo que sucedería de estar ahí mucho tiempo. Nosarashi lo corta en dos. Mientras Saraki emerge desde el espacio. Es ahí cuando el Steam Writer se inmola. Explotando mientras sujeta al capitán. Él se aleja y ve como del humo sale de nuevo Kenpachi Saraki. Gremi se harta. Y comienza a imaginarse más poderoso que el capitán. Es ahí cuando su cuerpo se destruye. Estando cerca de alcanzar a Kenpachi. Comienza a caer derrotado. Terminando el episodio. Muy bien. Todo esto ocurre igual en el manga. La puerta al espacio. Y como el capitán emerge desde dentro. Cortándolo en dos. Mientras Gremi explota. Aunque algunos planos son diferentes en el anime. No hay escenas de pelea nueva que no existan en el manga. Incluso su derrota es igual. Ya que él se imagina ser más fuerte que Saraki. Y termina destruyendo su propio cuerpo. Sin embargo. Mientras que el manga continúa. El anime termina el episodio. Y sigue el momento en la escena post crédito. Donde revelan que Gremi. Y su forma real. Era un cerebro. Incluso el cuerpo era parte de su imaginación. El capitán observa todo mientras el steam writer desaparece. En la obra es lo mismo. Sin ningún diálogo nuevo. Respetando todo el volumen y haciendo una adaptación exacta del volumen 64. Siendo hasta ahora el que más capítulos adaptó. Sin muchos cortes o escenas nuevas. Bueno entonces. En opiniones generales. El episodio directamente. Como mencionamos en el análisis. Comienza en el volumen 64. Directamente al inicio. Y. A ver. ¿Notaste que le dieron mucho menos tiempo al. O sea. Lo hicieron mucho más rápido. La pelea de Yachiru. Con el viejo choto ese. Que se llama Ganelli. Que. O sea. No importa en realidad casi en la historia. Pero es como. Claro. Bueno. Creo que en cierto modo también nos querían dar a entender. O a mostrar el poder que tenía Gremi en sí. Porque. Él luego dice básicamente que es su creación. Él creó vida y creó a un Quincy. Si se le puede llamar Quincy a esa cosa. Sí. Que tenía básicamente su propia personalidad. Todo. Y sus poderes. Por eso cuando básicamente lo intenta destruir. Él se revela contra él. Pero también el Shikai de Yachiru. También estuvo bastante bueno. Sí. Fue muy corto todo en realidad. O sea. En sí. La batalla de Yachiru fue demasiado corta. No vimos mucho. Básicamente lo. Lo poco que vimos. Estuvo bien. Creo yo. Quizás muchos. Querían ver más de eso. Pero bueno. Pero en sí. La. El enfrentamiento de Yachiru. Es. Es corto. Porque. Lo central está en el. En el Shikai de. Bueno. La pelea de Kenpachi. Si todavía no llegamos a Shikai. Pero a ver. También está. Lo que vos mencionaste. De Gremi. Ahí. Muestran que los. Los Shinigamis. Son los que están aterrados. Pero en el manga. Como habíamos visto. Aparece que. No solamente están los Shinigamis. Sino que también están los Queens. Y los Teen Writers. Supongo que querían arreglar. El problema. Que por lo que vi. Demasiados fanáticos. Se confundieron demasiado. En el nivel de poder. Que tiene Gremi. O sea. Decían como que. Gremi en el manga. No aparecía mucho más poderoso. Incluso que Iwash. Cosa que no tendría mucho sentido. Claro. Pero no sé. Quizás acá querían arreglarlo. Para que quede bien. Como que. Determinado. Cuál es la escala de poder. Como por ejemplo. Askin Aclevar. Que le vio desde lejos. Y dijo que. Darle un poder a alguien así. Le parecía como medio exagerado. Sí, sí, sí. Porque de hecho. En el manga. Cuando Gremi invoca el meteorito. Yugram se desespera. Y lo primero que dice. Es protejan a su majestad. Y Iwash está ahí. Mirando todo. Con cara de pavos. Con un puto meteorito. Ah. Lo de todos los días. Y todo eso cortaron. Viste. Porque en sí. Ahí te muestran. Que todos los Quincy. Le tenían miedo a Gremi. A God. Diciendo como que. Guau. Es re poderoso. Pero acá en el anime. Lo cortaron todo. Y después está. El momento. El momento ardiente. El momento que. Guau. La liberación del Shikai. Sí. Estuvo espectacular. La verdad. El Shikai fue otra cosa. Siento que el soundtrack. No le acompañó bien. Así. En sí. A todo el capítulo. Pero estuvo bien igual. Estuvo bien. Hasta el punto. Donde él libera su Shikai. Y empieza a sonar. La guitarra eléctrica. A ella. Dije. Fana. Es que se pasaba. Porque todo va con banda sonora. Y cuando él dice. Nunca corté un meteorito. Eso no te emociona. No salas. Y empieza a sonar la guitarra con todo. Y es como que te prepara. Ahí recién el soundtrack empezó a escalar bien. Bien. Bien todo. En sí. Lo que noté diferente. De este episodio. Con el resto. Son los planos. Sí. O sea. Te dan planos. Desde muchas direcciones. Cosa que en el otro capítulo. Hacían. Pero no tanto como ahora. Sí. Y en este capítulo. No hubo uso del 3D. O sí. Sí hubo. Pero. Por lo visto. Casi no se notó. Yo noté muy poco. Yo no lo noté la verdad. Sinceramente. Bueno. A ver. El único que más o menos noté. Fue la estructura. O sea. No sé si hubo uso de CGI. Podría ser la estructura. Cuando la estructura sale así. Eso fue lo único que yo noté. Pero yo tenía miedo de que hagan el cubo de agua en 3D. Ay sí. Yo tenía un trauma. Yo no tengo nada en contra del 3D. Como ya dije anteriormente. Solo que a veces yo creo que está bien que lo hagan en 2D todo. O sea. Queda bien también. Pues sí. La iluminación en sí del escenario. Cuando estaban ahí parados. Lo doy en esa estructura gigante también. Esa iluminación roja cayendo. Y el reflejo del suelo estaba muy bueno. Estuvo en sí bastante bien todo. Y fue una adaptación literal tal cual de todo el episodio. Pero como dijiste. A diferencia del otro. Que también fue una adaptación casi exacta. Hubieron más planos nuevos en este episodio. Porque en el otro habían. Pero eran planos amplios. Sin embargo acá te dan varios que son bestiales los planos. Claro. Y ahora llega la mayor incógnita. De todo por lo que se está a pelear la mayoría del fandom. Y es este episodio. ¿Será que llegó a superar al de Yamamoto contra Yuha Baja? Porque. No creo. Yo creo que estuvo cerca. Porque lo que pasa con Yamamoto versus Yuha Baja. Es que desde el primer momento. La pelea empieza con todo. O sea Yamamoto lo ataca. Hay escenas nuevas. Un capítulo que. Una pelea mejor dicho. Que todo el mundo está esperando. Que es la de I-Wash. Dios. Eso se lleva. Y el gordito que le va a revolcar lindo al rey. Veremos cómo animan semejantes habilidades. Sí porque el. Ay seguro van a usar de Hale. Lo estoy viendo. Seguramente. Ahora toca esperar porque los siguientes episodios van a ser medio tranquilos. Pero no tan épicos como este. Claro. O sea literalmente ahora va a estar demasiado tranquilo en comparación con los capítulos que acabamos de ver. Sí que vimos Bankai. Bankai de Rukia. El Chikai de Kenpachi. El Bankai de Hirako. El Bankai de Hirako. El de Renji también. El de Renji. El de Rose. El de Rose. No hablemos. El de Bankai incompleto. Tema complicado. Tema complicado. Pero bueno. Ahora vamos a esperar al siguiente episodio. A ver cómo nos sorprenden porque llega la llegada de Ichigo. Llega la llegada de Ichigo. Llega la llegada de Ichigo. La llegada de la llegación del inicio de Ichigo. Sí. Bueno. Bueno. Pero en sí lo que más tenía miedo la audiencia era de que al adaptar tantos capítulos del manga apresuraran más todo. Pero. Casi lo hicieron. Casi lo hicieron. Pero no se notó. Sí. En este. En este capítulo. En este no se notó. En los anteriores capaz sí. Si quieren meter info en las novelas no pasa nada. Viste. Pero bueno. Tampoco. No nos vamos a quejar. Pero bueno. Vamos a ver qué sucede en el siguiente. Así. Muchas gracias por ver este video. Esperamos que lo hayan disfrutado. Un saludo a las voces arcanas que nos acompañan y continúan apoyándonos mes a mes. Tenemos una cuenta de Twitter, una página de Facebook y un servidor de Discord. Los enlaces estarán en la descripción. Así que. Si eres un amante del anime y el manga te invitamos a que te suscribas para disfrutar de mucho contenido relacionado. Dale a like si te gustó, comenta qué te pareció y comparte. Lo que eso nos ayuda mucho y esperamos que estés presente en el próximo video. Un abrazo enorme y hasta la próxima.